Inicia Iván Becerra Cantando desde esta tierra Él escala otro peldaño Y un saludo a Iván Becerra Que hoy está de cumpleaños Él es un gran versiador Desde mi punto de vista Y le deseo lo mejor A ese gran repentista Y le deseo lo mejor A ese gran repentista Pa' que no le cause intriga De decirle soy capaz Que mi Dios me lo bendiga Y que cumpla muchos más Que mi Dios me lo bendiga Y que cumpla muchos más ¡Wepa! Manito, un feliz cumpleaños Le deseo yo desde aquí Desde Bucaramanga En mi competencia de atletismo Pero de todo corazón ¡Feliz cumpleaños! Cumple la revelación Es mi amigo y es mi hermano En verso es la sensación Como me decís cristiano Compadre mío ¡Feliz cumpleaños! Dios me lo bendiga siempre Para que siga engrandeciendo Mi folclor vallenato Con sus versos ¡Compadre Iván yo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud! Está cumpliendo un cantante Que es tremendo verseador Iván Becerra el mejor En la rima desafiante Yo me acuerdo aquel instante Cuando su abuela aplaudía Los versos que usted hacía En la feria ganadera Los convirtió en la bandera Del color de la poesía Los convirtió en la bandera Del color de la poesía ¡Feliz cumpleaños! Al rey vallenato Y amigo mío Iván Becerra Muchas gracias a todos los que comentan El público de YouTube De Julio Cacete Piquería Vallenata Gracias a Yeudis Hinojosa Quien es un costeño en Bogotá Si no estoy malo Un guajiro en Bogotá Él me corregirá Hernán Zuleta Que siempre anda al pendiente De los comentarios de los videos Nuestro amigo Marzal El canal se llama Marzal de Villanueva Guajira Felicito aquí a Teobaldo Peñalosa Por su El mejor verseador de Villanueva Comentó aquí el señor Marzal Y el señor Oscar Redondo Muchas gracias por sus comentarios Por aquí también invitándolos Al festival de la vela del Marquesote Me mandó el mensaje El señor Juan José Manjarres Por aquí vemos el afiche El señor Marzal de Villanueva Guajira Juan José Manjarres Juan José Manjarres Juan José Manjarres Juan José Manjarres Muchos sueños al afimar Porque es una maravilla Muchos sueños al afimar Porque es una maravilla Este sueño y llegó mal Le tocó su pesadilla Este sueño y llegó mal Le tocó su pesadilla Todo el pueblo lo ha escuchado A este le llegó su hora Ero está desafinado A ganarse o feliz o mal Ero está desafinado A ganarse o feliz o mal Soy el hombre que improvisa Este viene con su invento Soy el hombre que improvisa Este viene con su invento A mí me sobra el talento Soy pegante tu paliza A mí me sobra el talento Yo pegante tu paliza Este viene con su invento Yo bailo con emoción Que esperaba algo mejor Y me caniste para el resto Me esperaba con tu psicóloga Me caniste para el resto Me caniste para el resto Pero le voy a decir Este baile patuleco Pues el que me gana a mí Este baile patuleco Pues el que me gana a mí Y todo el pueblo lo ha notado Todo el pueblo lo ha notado Perseando yo un nuevo acoso Que el otro conmigo al lado Yo tengo un carajo acoso Que el usted conmigo al lado Y el otro conmigo al lado Buscate otra disciplina Lo tuyo no es la picaria Buscate otra disciplina Lo tuyo no es la picaria Si saliste bailarina Que se monta tu academia Y saliste bailarina Que se monta tu academia No te quiero maltratar No te quiero maltratar Lo dice un hombre elegante Yo te bailo por delante Y te bailo por detrás Porque bailo por delante Y te bailo por detrás Y te bailo por detrás Inicia Iván Becerra responde William Castrellón Felizola